La Fundación Vice celebra nuestra peruanidad hoy en el Complejo Arqueológico El Brujo. Comprometidos con poner en valor nuestra cultura y nuestra gran herencia cultural en el Complejo Arqueológico El Brujo, hemos celebrado las fiestas patrias en este espacio, junto a todos ustedes, junto a toda la comunidad de Madgalena de Cao. El día de hoy hemos llevado a cabo la tercera feria turística artesanal, donde se han congregado diferentes expositores de la artesanía de Madgalena de Cao, como también de la gastronomía local. Los visitantes el día de hoy, junto a nosotros, hemos hecho historia, promoviendo que estos espacios culturales, como un museo arqueológico que resguarda el patrimonio cultural, no solamente da a conocer esa memoria histórica, sino que se convierte en un espacio vivo, donde se fomenta nuestra cultura actual, que se inspira en nuestro legado ancestral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.